Bueno, primera regra de paréntesis para tonto, es para tonto, ¿vale? Si hay un más delante, se deja el mismo signo. Y si hay un menos delante, se cambian los signos. Yo lo siento mucho, pero los profesores, la mayoría, lo explican como si fuerais tontos, o tratan como si fuerais tontos. No lo explican. Lo único que quieren es que hagáis las cosas y rellenéis el examen. Que aprendáis, bueno, eso ya en otra vida. Bueno, pues se puede aprender en esta vida, ¿vale? Entonces, según esa regla, absurda, estúpida, Si yo tengo esto Si tienes un más delante, ¿qué hace que no estás escribiendo, tío? Tienes que escribir, tienes que tomar apuntes, tienes que amar lo que estás haciendo, tienes que interesarte. ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos a un experimento, ¿vale? Venga, toma. ¿Quieres otro? No, porque ya tienes uno, ¿no? ¿Qué más te da? No quieres otro, ¿no? Igual, ¿para qué quieres dos iguales? ¿Quieres o no? ¿Quieres otro igual? No, no, ¿para qué? ¿Eh? Ya, con uno ya tienes. Esto es lo mismo. ¿Lo tiene una vez? Bien. ¿Lo tiene dos veces? Mejor. ¿Lo tiene tres? Mejor todavía. Mejor se te queda. Esto se llama repasar. Estos son neuronas en el cerebro que están conectadas con denditas, azones y esas cosas que tienen las neuronas. Las denditas están aquí, estos son los azones que una es una neurona con otra. Entonces, cuando tú lo repasas una vez, se te queda así. Cuando tú lo repasas dos veces, sí. Cuando repasas tres, sí. Cuando repasas cuatro, sí. Y esto es como los músculos. Cada vez que lo repasas se hace más fuerte. O sea, que tienes un músculo así. Entonces, cuando te lo sabes. Si no te lo repasas, se te queda así. Pero es que mañana se te olvida. Entonces, no sirve de nada el esfuerzo baldío. Entonces, en el deporte, los que hacen pesa y eso, se ve que la repetición, repetición, repetición. Tú no corres una vez. Voy a correr. No. Tú vas a hacer. Uno, dos, tres, siete, veinte, doscientos. Mil, dos mil pasos. Álvaro, que entrena fútbol. ¿Cuántas veces vas a sentir a puerta? Una, ¿no? Una pesa. Si tiene un más delante, se deja igual. ¿Vale? Ahora, si le pongo un menos. Voy a dejar un poco de sitio aquí. Aquí. Se cambia el signo. ¿Qué? Pero hay que tener cuidado porque aquí hay un signo, aunque no aparezca. Aquí hay un más. Aunque no se ponga. Entonces, si dice que se cambian los signos, esto sería. Aquí hay un más. Menos. No. Este también se cambia. ¿Vale? Se cambian los dos. Aquí, esto es un más. Pongo un menos. Esto es un menos. Pongo un más. ¿Esto es un más? Pongo un menos. Esto es un menos. Esto es un menos. Esto es un... Y esto... Se cambia todo lo que haya... Todo lo que esté entre paréntesis. Todo. Porque se cambia todo lo que esté entre paréntesis. ¿Vale? Dios. ¿Vale? Y aquí. ¿Vale? Parece un nombre de un bar o algo Unos campos ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? ¿Sí? Pues mal No me gusta Asqueroso Vomitivo Para pegarle Yo lo veo así Yo veo que aquí hay un 1 Y utilizo la propiedad distributiva que yo tanto uso siempre Todos los días Vamos a ver ¿Un 1 por X? No, no ¿No? No Yo uso esta regla A por B más C es A por B más A por C Si yo veo a Scarlett Johansson y a Megan Fox ¿Qué pasa? Primero me lío con Scarlett Johansson José Luis Scarlett Johansson Y luego me lío con Megan Fox ¿O no? ¿El que no se entiende mucho? ¿El que no se entiende? ¿Que yo me líe con las dos? Bueno Pero tú tienes que usar la imaginación ¿Vale? Después de seis horas de clase no tienes deberes No te has mandado nada ¿verdad? No tienes nada que hacer Eso es mentira Venga Saca los libros No te tengo que mandar nada Pues te ha estudiado Lo que te han explicado Estudiar supone leerlo Busca las palabras que no sepan en el diccionario Hace un resumen y memorizarlo Resumen Después Primero resumen Más por más 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 Uno por X Más por más Uno por dos Más por más Uno por dos X Más por menos Uno por tres Más por más Uno por cuatro Más por menos Uno por dos X Más por más Uno por tres X Más por más Uno por cinco Oculta la inco Venga Más por más Uno por tres X Más por menos Más por menos Uno por uno Menos por más Más por menos Uno por X Menos por más Uno por dos Menos por más Menos por más Uno por dos X Menos por menos Uno por tres Esto es como la iglesia Ave María Purísima ¿Qué tenéis que decir? Sin pecado concebida Venga Menos por más Uno por cuatro Menos por menos Uno por dos X Menos por más Uno por tres X Menos por más Uno por cinco Menos por más Uno por tres X Menos por menos Menos por menos Menos por menos Uno por uno Uno Es lo mismo